La verdad que seguimos, continuamos con la tarea en los diferentes barrios de la ciudad de Posadas. El segundo de la semana, bueno, un barrio que conocemos muy bien, que hemos venido en muchas oportunidades. Como siempre digo, hay que venir, hay que dar la cara, hay que resolver las cuestiones que son estructurales muchas veces. Y hay otras cuestiones que son más sencillas, pero también ver en lo que vamos avanzando y lo que fuimos logrando a lo largo de este tiempo, que es muy bueno poder venir en varias oportunidades. Me alegra que hoy ya tengamos un grupo consolidado de trabajo en el barrio, con mucha responsabilidad, que podamos tener una cooperativa de trabajo de mujeres, que la hemos formado con mucha voluntad por parte de las mujeres emprendedoras de este barrio, al cual apoyamos, ayudamos y acompañamos. Y hoy tenemos ya resultados de esto. También tiene que ver con los servicios que acercamos a este lugar y con problemas estructurales, del problema del agua que están teniendo en el barrio. No es una cuestión sencilla, pero vamos a dar una respuesta, una respuesta inmediata y lógicamente trabajar en una respuesta un poco más mediata. Vemos también que se ha avanzado mucho en el arreglo de las calles, en la accesibilidad al barrio. Esto no es un detalle menor, hace un tiempo atrás estaba muy complejo. Ahora quedan todavía algunas calles para arreglar, la vamos a ir a mirar y vamos a ver si la podemos resolver en estos días. Bueno, estimulando también para que los chicos puedan, en este tiempo que no tienen clase, tener alguna actividad lúdica, tener alguna actividad que hace al esparcimiento, el tiempo que no está en la escuela, que lo inviertan estando en espacios públicos, en contención con la familia, con los amigos, con los hermanos, con el tío, con el padrino. Así que bueno, un poquitito es un aporte menor, pero es un aporte del gobierno provincial para poder seguir manteniendo esta unión de todos los misioneros. El valor agregado, vicegobernador, que hoy estén los funcionarios aquí en este lugar para que el vecino tenga este mano a mano y haga saber cuáles son las necesidades, ¿no? Debe ser así, y no solamente cuando hay operativo. El funcionario debe estar siempre al lado de la gente, caminando los barrios, andando por un lugar, por el otro, como lo estamos haciendo en este último tiempo. Creo que esa es una virtud de nuestro equipo de trabajo. Bueno, este es un barrio que puntualmente nosotros lo venimos trabajando ya desde hace varios años. Ya nos conocemos la mayoría. Hemos trabajado en conjunto con las diferentes cooperativas. Hemos trabajado también para poder tener un lugar como la iglesia, con el presidente de Vialidad Provincial. Hemos trabajado en lo que hace a la accesibilidad, la tierra, la vivienda. En esta zona, por ejemplo, si vos venías hace un tiempo atrás, es una zona prácticamente inaccesible. Bueno, vamos logrando algunos avances que tienen que ver también con el cambio cultural, del empoderamiento de algunas cuestiones que hacen a la vida misma en una sociedad. Bueno, hoy venimos a ver esos resultados, pero también a llevarnos el compromiso de resolver otras cuestiones importantes. Y dentro de eso, vemos la realización, y esto nos pone muy contentos, de que podamos tener una cooperativa, una cooperativa de mujeres emprendedoras, acá ya funcionando. Y eso va a ser un contagio también para otras mujeres, para otras mamás, para otros grupos. Ya vino otra cooperativa de otro barrio a ver el trabajo y que también sea entusiasmado, aunque así sea. Y nosotros como Estado Provincial vamos a estar siempre para poder ayudar y acompañar esas acciones.